Oh Señor, todos los días, le damos gracias por el tambor. Por nuestro talento, por tu bendición, ahora te alabamos con el tambor. Con un ritmo bien bonito, con un ritmo melodioso, la gama vigente, percusiva y calenciosa. Ya empezaron los rumberos, que con sus manos encendieron el cuello. Que repique bonito y sincero, sabor, sabor para el pueblo. No olvides que en la rumba yo llego en a los primeros, cantando y sabroso para mi pueblo. Mi tambor. Añapa mi tambor. Montando la rumba si�. Clarificate la vibra con crent. Si te recorguen. ¿Te recorguen las re должно con?